Buenos días, buenas tardes, muy buenos días, buenas tardes, miren, bueno, les comparto, les comparto que hoy me tocó ponerme en mandil, ya que me, se me antojaron, se me antojaron los pescaditos fritos y pues el día de hoy, pues, por ahí un amigo me trajo a vender día del Golfo de Santa Clara estas pequeñas curvinitas, estas pequeñas curvinitas y pues ahorita nos estamos dando la tarea de freírlas, miren, ya salieron las primeras curvinitas, curvinas del Golfo de Santa Clara, pues, se me antojó el pescado, el pescado frito y pues les comparto que, pues también lo malo y lo bueno, pues también hay que compartirlo, no, un saludo para todas las personas que se van conectando y pues les comparto, pues esto, algo rico que, que pues se antojó el día de hoy, sábado de disfrutar de pescado frito, pues, la verdad, pues ya están saliendo las primeras curvinitas del Golfo de Santa Clara que se están friendo, la verdad, pues, tenía antojo de pescado frito, tenía días que tenía antojo de pescado frito pero preparado por uno mismo y fresco, así que, pues, ahorita me estoy dando la tarea, me tocó ponerme el mandil de cocinar pescado, pescado frito, la verdad, pues, sí, sí está fresco las curvinitas que me trajeron a vender un amigo por allá del Golfo de Santa Clara y pues miren nomás, miren la presentación de las curvinitas que ya salieron ya frititas y las que siguen también, las que siguen, las curvinas que siguen y por acá, pues, también tenemos, tenemos más, más curvinitas que vamos a freír con el favor de Dios pues, a puro antojar, yo creo, por ahí me van a decir mis amigos, nomás a la torre te la llevas, pues, ahora sí que antojando a la gente, pues, bueno, aquí las tapamos porque, pues, este, este, lo que es el marisco, el pescado pues, carrea mucho, mucha mosca y no, pues, no, no queremos comer con mosca bueno, les comparto, les comparto esta, esta transmisión a donde, pues, voy a disfrutar de unas ricas curvinas saludos, saludos a todas las personas por ahí que se conectaron y pues, ahí, ahí nos quedamos porque ahí se me van a quemar las curvinas y hay que, que voltearlas, pues, gracias y que tengan un excelente fin de semana